Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy estamos en una nueva noticia Atención porque Playstation muestra su anuncio Friendly Competition Un repaso por los diferentes juegos de las consolas de Sony Ha sido durante el día de hoy, se llama, pues bueno, Friendly Competition Una competición amistosa con el cual, suponemos, promocionará sus consolas de cara a la campaña navideña En este anuncio podemos ver como dos amigos fusionan la vida real con algunos de los principales juegos de Playstation 4 Como NBA 2K15, Killzone Shadow Fall, Killzone Mercenary y Far Cry 4 Recientemente Sony España, pues ha revelado que en nuestro país ya se ha vendido más de 300.000 Playstation 4 Así que en la fuente de la descripción tenéis este anuncio que se llama Friendly Competition Un abrazo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí No olvidéis comentar, dejar vuestro comentario que es muy importante para nosotros Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!